El Evangelio que hemos proclamado este domingo de San Mateo hace un discurso comunitario, eclesiológico. Presenta a la Iglesia como un pueblo que camina. Como una comunidad. Y podemos pensar hoy en la Iglesia Doméstica, la familia que se reúne como creyentes en sus casas. Esa es una comunidad, una Iglesia que es comunidad. Ya el Papa Francisco, en su catequesis sobre la Iglesia, que ha presentado los miércoles, ha presentado la Iglesia como pueblo de Dios, como un pueblo que camina, como un pueblo que se salva como comunidad, como pueblo. Y ha dicho a los sacerdotes, a los obispos, que tenemos que caminar en medio de ese pueblo. Algunas veces nos ha dicho, adelante, para guiarlos. Otras veces en medio de ellos, para acompañarles. Y otras veces detrás, para ayudar a los que se van quedando. A los que van caminando más lentamente. Pero es un pueblo, un pueblo que se salva junto. O nos salvamos todos, o nos hundimos todos. No se presenta la Iglesia como algo individual. Que yo tengo mi relación con Dios, rezo con Dios, estoy en gracia con Dios, y no me importa el resto de la Iglesia. No me importa el resto de la comunidad. No es así. San Mateo, en el Evangelio de hoy, va a insistir. Y el Papa Francisco nos ha dejado en claro que la Iglesia es el pueblo de Dios, es la comunidad. Teniendo presente ese discurso de San Mateo, y esas catequesis del Papa sobre la Iglesia, que somos una comunidad que se salva junta, que se salva unida, es que podemos entender mejor, o les puedo explicar mejor, el Evangelio de hoy. Que en ese sentido de comunidad, que insiste San Mateo, nos presenta tres aspectos de la comunidad, cómo debe vivir la comunidad. Y el primero es, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo. Lo que llamamos la corrección fraterna. Corregir al hermano. Hermosamente, en la primera lectura, se nos presenta la imagen del centinela. Un hermano que está cuidando. Y va a ayudar a los hermanos, si viene algún peligro, y el centinela está vigilando día y noche. Los demás hermanos pueden estar trabajando, descansando. Pero el centinela, cuando ve venir el peligro, los llama, les alerta, y les dice cuidado. Y todos escuchan la voz del centinela y obedecen. Y van a cuidar sus vidas. En el Salmo, Jesús nos dice, Dios nos dice, que Jesús, que Dios, Jesús para nosotros, es el centinela, el guardián de Israel, el guardián de su pueblo, el que nos cuida. La corrección fraterna es ayudar al hermano. Cuando el hermano se está desviando, con peligro de perder la salvación de su alma, de perder su vida humana, y de dañar a los demás, hay que ayudarle. Esta ayuda, esta corrección fraterna, no es simplemente una crítica destructiva, no es una crítica vacía, no es intrometerse en la vida del otro, no es hacer chismes, no es hacer leña del árbol caído, no es burlarse del otro, no es restregarle en la cara su pecado, es una ayuda que el otro que se está desviando, sienta que tiene un amigo, una amiga, un hermano, que está con él, que le está acompañando, en el cual puede confiar, para que se sienta ayudado, animado. es decir, la corrección fraterna tiene como fundamento, en primer lugar, el amor, por eso es fraterna, corrección fraterna, que lo hace por amor, porque ama realmente al hermano, mira que el hermano se está perdiendo, se está alejando de Dios, de la iglesia, de la salvación, de la vida, se está destruyendo humanamente, y el hermano dice, yo no puedo, por amor, permitir que mi hermano se pierda, yo tengo que ayudarle, y me pongo a su disposición, ¿en qué te puedo ayudar? es poniéndose a su lado, es el amor, lo primero, que tiene que estar como base de la corrección fraterna, si no hay un verdadero amor, si hay otros intereses, o otras actitudes, ya esa corrección no es buena, no sirve, es el amor lo que debe mover a la corrección fraterna, es el fundamento de la corrección fraterna, y se le ayuda en primer lugar a la persona que se está desviando, porque ha pecado, el pecado es alejarse de Dios, es entrar en los vicios, es entrar en la rebeldía, y la persona se va desmoralizando, va perdiendo toda su vida humana, por ejemplo, podemos poner la droga, o el alcohol, va destruyendo su vida humana, y eso es lo primero que tenemos que ayudar a la persona, para que descubra que el camino que está llevando no es bueno, que se está dañando a sí mismo, eso es el pecado, una destrucción de sí mismo, para que recobre la gracia, el Espíritu de Dios, y todo lo malo pueda transformarlo en bien, toda esa fuerza que pierde haciendo el mal, o desviándose, o caminando por el camino del mal, pueda convertirla en fuerza para caminar sobre el bien, en busca del bien, o haciendo el bien. Eso es a nivel personal, pero también siempre el pecado no solamente daña a la persona que lo comete, sino que daña a otros, daña a la familia, a los más cercanos, si seguimos con el ejemplo de la droga o del alcohol, daña a la familia, daña a la comunidad, ahí dice Santo Tomás que hay pecados que dañan a la persona humana en primer lugar, pero no tanto a los demás, pero que hay pecados que dañan a la persona humana y tienen una consecuencia social muy grande, por eso la corrección fraterna tiene una gran importancia, porque salva al hermano y puede también ayudar a que se detengan las consecuencias sociales, en ese sentido el otro fundamento además del amor de la corrección fraterna es la justicia, porque no es justo que por una persona o dos personas sufra toda una familia, no es justo que por el error o el desvío de una persona o de dos personas sufra todo un pueblo así que la corrección fraterna si logramos que se corrija, que reflexione, que vuelva al buen camino, va a ayudarle a él al que comete el pecado, al que se está desviando y en justicia va a ayudar a toda una familia, a toda una comunidad, a todo un pueblo, a toda una nación, por eso también es un acto de justicia, es un acto de amor la corrección fraterna y es un acto de justicia, es necesaria la corrección fraterna, no podemos nosotros decir, yo no me quedo callado, yo no me meto con nadie, que no se metan conmigo, para que me voy a meter a problemas, muchas veces escuchamos decir eso y podemos cada uno de nosotros, yo también, caer en esa actitud de creer que somos muy respetuosos y no meternos y no hacer la corrección fraterna, no hablar con el hermano, pero San Mateo nos habla del discurso comunitario que les hablaba del inicio, que no nos salvamos solos, o nos perdemos todos o nos salvamos todos, por eso tenemos que hablar con el hermano y en el profeta, en la primera lectura del profeta Ezequiel en el capítulo 33 de Ezequiel en el versículo 8 va a decir algo muy importante si tú no amonestas al malvado al pecador si te quedas callado si dices yo no me meto para qué me voy a meter a problema para qué me voy a meter a redentor voy a salir crucificado para qué voy a buscar problema es problema de él yo me salvo solo hay que se pierda él a mí no me importa para qué me voy a meter a eso si no lo amonestas para que se aparte del mal camino dice el malvado morirá por su culpa pero yo te pediré a ti cuenta de su vida es una obligación entonces es necesario porque está en juego también nuestra salvación nos hacemos cómplices porque dice el Señor yo te pediré cuentas a ti también de su vida recuerden a Caín y Abel que dice Caín cuando que dice Caín cuando le pregunta el Señor que has hecho de tu hermano donde está tu hermano a mí que me importa dice acaso yo soy guardián de mi hermano o recuerden también el evangelio aquel rico que se volvió insensible ante el otro ante la necesidad del otro el otro estaba ese era un pobre que estaba necesitado y no le ayudó no podemos por lo tanto dejar de hacer la corrección fraterna nos pedirá cuenta del señor si nos quedamos callados en cambio si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja morirá por su culpa pero tú habrás salvado tu vida hay que decirle al hermano con amor como hemos dicho también hay que orar para hablar con el hermano hay que decírselo con mucha caridad con mucho testimonio con mucha oración no solamente para difamarlo sino como un verdadero amigo con un verdadero hermano pero si no te hace caso él se perderá pero tú habrás salvado tu vida y la dimensión social también existe la corrección fraterna institucional la una institución hablemos de la institución nuestra la institución de la iglesia la iglesia como institución tiene que hacer la corrección fraterna a otras instituciones al estado a los políticos cuando va caminando por mal camino se van desviando tenemos que hacer como institución la corrección fraterna y decirle mire hermano usted está actuando mal va por mal camino y para que no sufre el pueblo para que el pueblo tenga más oportunidades de libertad de justicia de paz de desarrollo de trabajo busquemos mejor este otro camino es lo que se llama la corrección fraternal institucional así así que les animo pues a que con mucho amor con mucha caridad con mucha oración siempre llamemos al hermano a la conversión y tenemos que preguntarnos te han llamado a vos a conversión como has reaccionado cuando te han dicho tienes que convertirte de tal actitud de tal pecado o no te dejas corregir o eres soberbio que dice a mi nadie me corrige a mi nadie me dice nada has corregido a otros has llamado a conversión a otros o los has dejado ahí que se pierdan por supuestamente respeto humanos o hablas detrás de esa persona a ella no le dices nada no la corriges a ella pero detrás de ella despotricas hablas criticas como te ha comportado con esto de la corrección fraterna eso es el primer aspecto que nos presenta San Mateo hoy en este vivir la comunidad vivir como iglesia vivir la sociedad la corrección fraterna el segundo aspecto que presenta San Mateo todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo es el perdón y el Papa Francisco lo ha dicho sobre todo a la familia a la iglesia doméstica le dice a la familia a los esposos pueden pelearse y es normal dice él que hayan discusiones pleitos divisiones en la familia pero le dice él que no se acueste el sol que no se entierra el sol sin que antes ustedes se hayan reconciliado eso lo dice a la iglesia doméstica nos lo dice también a toda la iglesia a todas las familias a todas las comunidades a todas las parroquias a todas las diócesis a todos los países nos llama al perdón porque no podemos construir una familia no podemos construir una vida cristiana no podemos construir una sociedad nueva sin el perdón sin la sin la reconciliación sobre el odio no podemos sobre la polarización no podemos construir nada ahí vamos a la destrucción si estamos divididos si estamos odiándonos si hay rencores estamos perdidos como familia como comunidad como iglesia como sociedad como nación por eso es importante el perdón trabajar sobre la reconciliación nosotros en Nicaragua tenemos que trabajar mucho para que se dé la verdadera reconciliación en el en el aleluya que hemos hecho hoy hemos citado a San Pablo en la segunda carta a los corintios donde nos dice Dios reconcilió el mundo consigo por medio de Cristo y nosotros y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación tenemos que trabajar mucho por la reconciliación de nuestras familias de nuestro pueblo porque hay mucho odio y va aumentando el odio y sobre el odio solo puede haber destrucción no puede haber nada bueno y nosotros estamos llamados como nos dice San Pablo que a nosotros el Señor nos confió el mensaje de la reconciliación porque a nosotros porque nosotros hemos conocido a Cristo todos los que hemos conocido el amor de Cristo el perdón de Cristo se nos ha confiado ese mensaje de la reconciliación es decir no le podemos pedir que nos enseñe a amar que nos enseñe a reconciliarnos que nos enseñe como perdonarnos a uno que no conoce a Cristo que no ha conocido la misericordia de Cristo pero nosotros que hablamos todos los días del amor de Cristo del perdón de Cristo que hemos experimentado la reconciliación por medio de Cristo que Cristo ha muerto por nosotros y nos ha reconciliado de todos nuestros pecados en la cruz que conocemos la reconciliación estamos llamados y diría yo obligados nosotros los cristianos católicos sobre todo a ser instrumentos de esta reconciliación para nuestro pueblo nadie más lo va a hacer hay personas que saben de armas saben de chismes saben de odio son expertos en promover el odio la división pero nosotros somos expertos en la reconciliación y tenemos que trabajar tenemos esa tarea ese reto esa misión de trabajar por la reconciliación y es lo que dice San Mateo en el evangelio de hoy la reconciliación todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo es decir el perdón somos pecadores y la comunidad tiene el derecho de tener una nueva oportunidad de ser reconciliado de vivir en el amor Nicaragua nuestras comunidades nuestras parroquias nuestro pueblo tiene ese derecho de tener una nueva oportunidad nuestra sociedad tiene ese derecho de tener una nueva oportunidad del perdón de la reconciliación de vivir en paz de vivir en el amor de vivir en el perdón y nosotros como iglesia católica estamos llamados como bautizados estamos llamados a ser esos instrumentos y somos los únicos que podemos no porque somos los mejores sino porque conocemos el amor de Cristo y el perdón de Cristo que perdonó en la cruz hasta los que le mataban a los enemigos a los que le escupían a los que le golpeaban Él les dice Padre perdónales nosotros conocemos ese secreto del perdón y por conocerlo estamos obligados a enseñarlo y a darlo y a implantarlo en nuestra sociedad por eso somos obligados y somos los únicos que podemos porque hemos conocido el amor de Cristo en la cruz que perdona a los enemigos y por último que le enseña San Mateo hoy en este evangelio a la comunidad a la iglesia a nosotros como vivir le dice yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo sea lo que fuere mi Padre Celestial se lo concederá la oración comunitaria es importante la oración personal no es que no sirva la oración personal tu relación directa con Dios o personal con Dios o individual con Dios pero San Mateo como les dije desde el inicio quiere acentuar hoy lo comunitario y nos muestra que la oración comunitaria la oración ya de dos o tres o más tiene mayor sentido y tiene mayor fuerza oigan lo que dice si se ponen de acuerdo dos de ustedes en la comunidad para pedir algo sea lo que fuere mi Padre Celestial se lo concederá es decir el Padre Dios Padre tome en cuenta la fraternidad de la comunidad tiene mayor fuerza para Dios Padre Dios Padre tome en cuenta cuando nos unimos para rezar para pedir por una intención por una necesidad nosotros como iglesia nicaragüense vamos a orar por la patria a partir del próximo martes 8 hasta el día 15 iniciamos el 8 de septiembre día del cumpleaños de la Virgen y terminamos este día de oración el día 15 de septiembre Virgen de los Dolores nos hemos puesto de acuerdo todo un pueblo para orar por la patria dice el Señor pidan sea lo que fuere mi Padre Celestial lo concederá no vamos a estar dos unidos para orar por Nicaragua vamos a estar millones unidos rezando por Nicaragua por su tranquilidad por la paz por el bienestar de Nicaragua por la verdad por la justicia por el amor por la paz de Nicaragua por la democracia de Nicaragua así que esta oración comunitaria de dos o más tiene un gran sentido y una gran fuerza así que unámonos en estos próximos días a partir del martes próximo martes 8 a rezar por Nicaragua y siempre que tengamos alguna necesidad como personas como familia pidámosles a otros rezar por esta oración porque ya donde dos o tres rezan por una intención tiene un mayor sentido y una mayor fuerza a Dios Padre lo tome en cuenta esos son pues los tres momentos o los tres aspectos que San Mateo hoy nos habla para vivir en la comunidad en la familia en la parroquia en el en el pueblo en el barrio en la iglesia en la diócesis corrección fraterna con el amor y la justicia el perdón de los pecados la reconciliación que no podemos vivir sin la reconciliación y la oración comunitaria que esta palabra nos anime que esta palabra nos ayude en nuestra vida como comunidad como familia como iglesia como personas continuamos nuestra celebración y presentamos al Señor nuestra profesión de fe en la iglesia